Venga chicos, vengan chicas a bailar Todo el mundo viene ahora sin pensar Esto es muy fácil lo que hacemos aquí Esta es la ienca que se baila así Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás Un, dos, tres Con las piernas marcaremos el compás Bailaremos sin descanso siempre más Y no hace falta comprender la música Adelante y detrás y venga ya Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás Un, dos, tres Aquí se baila la ienca Ay, qué fácil es la ienca Mira, mira qué bien va la ienca Mira qué bien va la ienca Y qué graciosa es la ienca Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, delante, detrás Un, dos, tres Un, dos, tres Zquierda, izquierda, derecha, delante, detrás Un, dos, tres Izquierda, derecha, derecha, delante, detrás Un, dos, tres Izquierda, derecha, derecha, delante, detrás